Y esto va pa' que baile recordando nuestro tema talero, ¿es usted? Ya vine de donde andaba, se me concedió volver A mí se me afiguraba, que no te volvería a ver Pareces amapolita cortada al amanecer Pareces amapolita cortada al amanecer Sí, porque vengo de lejos Me llegas la nostalgia Se me hace que tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia Perdí un amor Que tenía Por andar en la vacancia Perdí un amor Que tenía Y esto va para nuestro comba Pedrillo y Sabina También seguro que sí Ya para Blanca y Paco Y va para Chilo y su esposa Ahí de Jalisco Seguro que sí A la gente de Cuernavaca Estrellita reluciente Lucero de la mañana Si tienes amor pendiente De leyendo retirada Y ahí llegó el candado ausente Y este no consiente nada Y ahí llegó el candado ausente Y este no consiente nada Y ahí llegó a toda la gente Que está bailando Allá la gente de Oaxaca A ver Estamos al ritmo de tambora Y esto es al ritmo de banda Y escuchen nada más Esa tuba ahí De nuestro amigo Francisco Fabián Demostrando que no hay que ser De Sinaloa Para tocar lucirse Con la tuba Seguro que sí Escuchen Y ahí llegó la gente Que anda bailando Allá para allí Michela Seguro que sí Música de banda azul Agave azul Estamos complaciendo Allá para los amigos De Mashi Dream Allá para Jesús Y Marta Seguro que sí Allá para la gente De Cuernavaca Ahí donde está esa gente De Oaxaca Queremos escuchar el grito De nuestra gente De Oaxaca Y se sienta orgullosamente Oaxaqueños Que banda Agave azul Seguro que sí Allá para César Gómez Del DF También seguro que sí Y se sabe a la gente Que anda pisciándose Que te quise mucho, no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sufrimiento diste a mi vida Este cruel despecho no lo he de borrar Y yo después de todo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tu buscabas Y yo por confiarlo donde fui a caer Porque me dejaste de mi vida mía Sin decirme nada dejándome solo triste sin tu amor Me clavaste un joyal que acabó por mi vida Lo clavaste en la espalda pues tu fuiste mala Por tu falsedad Como iba yo a saber Que tu no me querías Como iba yo a saber Que tu no me querías Que tu no me querías Como iba yo a saberlo Si te sigo amando Igual que el primer día Porque me dejaste de mi vida mía Sin decirme nada Sin decirme nada dejándome solo triste sin tu amor Me clavaste un joyal que acabó por mi vida Lo clavaste en la espalda pues tu fuiste mala Por tu falsedad Como iba yo a saber Como iba yo a saber Que tu no me querías Como iba yo a saber Lo que yo estaba llego loco por tu amor Como iba yo a saber Que tu no me querías Que tu no me querías Como iba yo a saber Lo que te sigo amando Igual que el primer día Seguro que sí Gracias allá Para toda la gente que está por allá Bailando Con mucho gusto Allá para Allá para el señor Constantino Cruz Ahí en el chico loco Con mucho gusto Allá para él Para toda su familia Gracias por asistir al evento Ojalá se estén Gracias por asistir al evento Gracias por asistir al evento